Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles, así es, me acompaña Víctor Aguilar, él es el presidente de Ataxis, para hablar sobre esta situación que se sigue generando en el territorio nacional. Más conductores de estas unidades siguen siendo asesinados. ¿Qué está pasando? ¿Las autoridades de verdad les están brindando el apoyo? ¿O cuál es el pronunciamiento por parte de ustedes como dirigentes? Un gusto saludarles. Muy buenos días, Kike, gracias por el espacio. La verdad que sí lo sentimos agobiados, lo sentimos como quien dice, o sea, mal, ¿verdad? En el ruro de nosotros porque realmente estamos viendo que esto está pasando prácticamente ya casi semanal o a diario, como podemos decir, ¿verdad? Pero las autoridades, déjeme decirles que por parte de ellos están haciendo su trabajo, están haciendo su trabajo. ¿Sabe qué es lo que pasa, Kike? Que ocupamos más presupuesto de parte del Estado para que brinde la seguridad no sólo del sector taxi, no sólo del sector bus, no sólo del sector interurbano, no sólo del sector transporte, sino que realmente le brinde la seguridad a todo el pueblo de Honduras, ¿verdad? Porque toda la vida, lo que dije, no hay mucho presupuesto. Eso es lo que ponen y es lo que tienen de paro, que no hay presupuesto para tener más policías trabajando y esa tasa de seguridad, ¿para qué está? Ahora, Víctor, el por qué están siendo víctimas de asesinatos los que trabajan en el ruro, ¿cuáles creen ustedes que son las principales razones por lo que le quitan la vida a una persona en este ruro? Mire, no hay que destacar, Kike, que no sólo es de la extorsión. Hay problemas personales, hay problemas porque quizás anduvieron en malas cosas. O sea, en este ruro ahorita lo sentimos y con gran pesar lo da decir de que hay mucha gente infiltrada. Es nosotros que se presta para andar también extorsionando, para andar haciendo cosas delictivas que no deberían de hacer y hay que aceptarlo como sector, como presidente de Ataxis. Lo acepto de que hay mucha gente involucrada en el sector de nosotros. También hay bastantes intereses de muchos grupos que realmente quieren desaparecer al sector taxi, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué se debe hacer si usted está aceptando de que hay personas que se encargan de hacer este tipo de actividades ilícitas en el rubro? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los mecanismos que van a utilizar? Mire, está una directora que ya está en la nueva ley de transporte donde ella es la directora de que ya nosotros ya no somos taxistas. Como conductores ya no somos taxistas. Como bus, o sea, todo el sector cambia con la nueva ley de transporte donde somos pilotos, ¿va? Y los pilotos, ¿qué los caracteriza? De que realmente Ana Valenzuela, la directora de que el gobierno puso en la escuela de pilotos en Comayagua, el primero de septiembre del 2019, tenía que estar actuando, tenía que estar certificando los motoristas y no lo ha hecho, ¿verdad? Esa es una de las pautas. ¿Por qué? Viene Quique Vázquez y llega donde Víctor Aguilar y le dice, don Víctor ocupa un trabajo. No. Usted me lleva y le digo, yo mire, ocupo antegentes penales, policiales y todo. Usted me los lleva, Quique. ¿Y qué pasa? En el Facebook, en la tecnología, todo se escanea, ¿va? ¿Y yo cómo vas a ver si realmente eso es real? Tenía que ser Ana Valenzuela quien certifique la escuela de pilotos para que nosotros podemos tener confianza y brindarle confianza al pueblo también. Muchísimas gracias. Víctor Aguilar, presidente de Ataxis, cuando hoy en horas más tempranas, lamentablemente, se ha reportado la muerte de un conductor de taxi y es lamentable, ya han dicho el problema que realmente se está pasando en el rubro y el llamado directo a las autoridades para que puedan actuar en cuanto a este tema. Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Principales. Gracias.